¿Anhelas tener una voz aguda potente y pareja sin pasar trabajo? Desarrollar tu mecanismo vocal pesado y ligero es vital para adquirir potencia vocal. Por eso hoy te traigo tres ejercicios poderosos para desarrollar potencia e uniformidad en tu voz. Hola mis amores, si no nos conocemos, yo soy Doctora Voz, un placer tenerte aquí. Si no has visitado mi página web, allá tengo cursos, oportunidades para que participes en esta hermosa comunidad de manera gratuita. Y vamos a los ejercicios. Vamos a empezar el mecanismo ligero a mecanismo pesado. Vas a intentarlo conmigo, sé paciente porque no es fácil el ejercicio. Ok, un, dos, tres y bajamos. . Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Ves como ya hace ratito mi cuerpo me está diciendo es tiempo de comenzar a transicionar. Si tu cuerpo te dice no puedo sostener la afinación, no puedo sostener el tono, significa que tiene que ocurrir una transición y un entrenamiento en esa zona. En mi caso, mi zona más o menos va sostenido sol, es cuando yo siento que debo comenzar a transicionar, pero eso va a depender de la voz del cantante. Ahora vamos a trabajar en fortalecer este mecanismo ligero. Muchas personas piensan voz mixta, no es lo mismo que voz de cabeza. Bueno, se parece mucho a la realidad, es solo un nombre, es una metáfora que utilizamos para poder entender mejor y comunicarnos mejor lo que estamos buscando. Este ejercicio vamos a trabajar el twang, el twang extremo, ok. No va a sonar bonito, va a sonar feíto, pero es muy necesario para fortalecer ese mecanismo ligero para que mezcle con el mecanismo pesado. Por eso se le llama voz mixta. De vocal fry, no pienses el vocal fry como una nota, simplemente como un frito. Labios están en esta posición, tipo diamante, y la lengua está bien ancha. Ok, no es a, es a. No suena bonito. 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 Ahora vamos a hacer cat, meow, 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 cat en inglés. ¿Por qué cat? La palabra cat tiene una vocal que nosotros no tenemos en el español. Para producir esa vocal, tu lengua tiene que ser ancha. No es ah, como nosotros decimos mañana, mañana, es mañana. Suena muy feo, pero yo les aseguro que si lo practican van a haber mucha mejoría, ¿ok? Y si lo hacen bien sobre todo, cuidado con no es engolar la voz, no es meter la lengua hacia atrás. Así que mucho cuidado con imitar el sonido. Y más que el sonido, asegúrate que la posición de la boca sea correcta y constante. Mucha gente hace esto. Se muera al final. La vocal tiene que permanecer en todo momento y tu lengua debe mantener una formación constante. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3 y... Cat mew, 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 mew. Subimos. Mantén la boca Cát, miau, 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 miau ¿Ves cómo hice la transición? A mi mecanismo pesado No sé si lo notaron, pero sí ocurrió una transición Y es posible que tú también pases por esa transición Lo importante es no perder la vocal Si perdemos el brillo y hacemos ¿Ves cómo se nota muchísimo que hice la transición? Bueno mis amores, si les gusta esta clase Y quieren más clases como esta Me dejan saber en los comentarios Para continuar trabajando la transición Entre tu mecanismo pesado y mecanismo ligero Mira este video sobre la voz mixta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!